¡Suscríbete! En realidad hace 20 años que en el 2013 se hizo la primera Feria del Libro y han pasado 20 años. Se suspendió dos años por la pandemia y un año por la gripe A. Así que esta debería ser la Feria número 21, si hubiese sido todo normal, pero bueno, es la 18. Y en todas estas ediciones estuvieron detrás de ustedes, ¿no? Sí, soy como un dinosaurio viviente. Un dinosaurio viviente. Bueno, cuéntenos específicamente qué es lo que trae esta edición. Bueno, yo voy porque es desde el miércoles 16 hasta el domingo 20, como siempre con entrada libre y gratuita. Los horarios son miércoles, jueves y viernes de 16 a 22. Sábado y domingo desde las 15 hasta las 22. Abrimos esos dos días con espectáculos infantiles. Y bueno, el resto lo va a contar Luzmila, que en realidad es la que le está poniendo el hombro a esta Feria. Que tiene detalle. Esto es Luzmila, bueno, en Cámara Empresaria. Es en la Cámara Empresaria este año, como todos los años, con un programa súper variado para todos los gustos, para todas las edades. Más allá de las actividades infantiles que hay sábado y domingo, que se abre la Feria con ellas, hay presentación de libros infantiles, presentación de libros para adultos, novelas, ensayos, poesía. Este año vamos a tener también una peña poética, va a haber música en algunas presentaciones. Siempre agregándole algo más. Siempre algo más, siempre hay que agregarle algo más. Bueno, llegan autores también aquí a la ciudad y la oportunidad de encontrarse con aquellos, bueno, que uno se nutre en los libros. ¿Cómo está diagramado eso? Bien, los autores que vienen, digamos, del nivel nacional, obviamente que el 80% de la programación de la Feria, como todos los años, es autores tandilenses. Y algo de la zona porque uno no sabe si lamentablemente o afortunadamente tuvimos mucha convocatoria de autores y quedaron muchos fuera por temas de espacios. Tenemos solo dos salas de presentación. Pero bueno, también tenemos autores de nivel nacional. Va a estar Diana Arias el viernes en la Feria presentando su libro Amores Inmigrantes. Es mentira, Amores Invencibles, que es el segundo de ella. Va a estar Eduardo Sacheri el sábado, que en el caso de Eduardo... Infaltable. Infaltable. ¿Estuvo en la primera? No hay dos otros sobrevivientes. Otro, mirá, otro. Exacto. Y bueno, en el caso de Eduardo va a ser con cupos limitados la charla. Hoy salió en las redes de la Feria y en la página web cómo se va a manejar el tema de las entradas. Viene Gabriela Exilard, Mariano Quirós, Alejandra Camilla, Mercedes Halfon. Hay una buena cantidad de autores. Una buena cantidad de autores. Y también lo hablábamos el otro día, Alicia, bueno, en un marco especial, ¿no? Porque se cumplen 40 años de democracia, es el Bicentenario de Tandil. Entonces, ahí siempre se le busca una arista. Sí, seguro. Siempre estas cosas son importantes de resaltarlas y recordarlas. Pero bueno, la feria tiene su impronta particular como feria del libro, que este año agregamos en algún lugar los 40 años de democracia y obviamente el Bicentenario de la Ciudad, que estará presente en más de un lugar. Quiero contar que vamos a hacer un reconocimiento a Rubén Belvedere en el primer día, porque Rubén dio el puntapié inicial, si querés, para que se haga esta feria hace 20 años. Así que vamos a estar reconociéndolo. Y después va a estar la banda municipal el primer día, el día de la inauguración. Tenemos muchos autores tandilenses, vamos a abrir un poco con Elías Elás, que después de la presentación oficial va a estar presentando sus últimos dos libros y charlando del oficio de escritor. Así es. Bueno, no quiero nombrar, digo porque es un poco como va a ir, claro, no, seguro que me voy a olvidar un montón. Es un poco como el que va a inaugurar la feria después. Pero bueno, el mismo miércoles, desde las 16.30, ya empiezan las presentaciones. Así que, bueno, y para todos los gustos y los esperamos como siempre. Y yo hace 20 años que repito lo mismo, la feria es un esfuerzo para nosotros, para todos, para el municipio, para la universidad, para la Cámara. Pero la feria es de la gente, sin la gente la feria no existe. Así que, bueno, los esperamos. Seguro, y es un evento muy, muy esperado. A ver, ustedes del otro lado, ¿no? Como si fueran aquellos que van y visitan la feria. ¿Cómo recomiendan manejarse dentro de la feria? ¿Cuál sería la dinámica? Porque también, o sea, podés ir a pasarte el día, tenés cafecito, así que te tomás algo ahí. Pero, ¿cuál es la recomendación por ahí para aquel que no fue nunca? Y dice, mira qué bueno que se hace esto acá en Tandil. Bueno, la idea es eso, tomarlo como un paseo, que realmente sea una fiesta para todos, porque también estamos varias de las librerías de Tandil, pero hay muchos expositores que vienen de afuera, muchos, que nos acompañan desde hace muchos años. O sea que, por ahí van a tener la posibilidad de ver otro tipo de libros. Tenemos promoción, promoción con Banco Provincia, con Banco Nación, con cuenta DNI. Claro. Algunas especiales, ¿no? Algunas especiales para la feria. Así que, nada, yo siempre digo, es como la librería, hay que animarse a entrar, hay que animarse a ver, se compra o no, pero se participa y se conoce por ahí cosas diferentes. Así que, más todas las actividades culturales que hay alrededor de esto, que también es la única oportunidad en el año que tenemos de verlas, por lo menos en un solo lugar, todos los días. Claro, cada vez se suman más. Nos decía Luzmila que, bueno, para Sacheri específicamente, que es muy convocante, es con Cupo, esto será en el momento de la feria, anotarse antes, ¿dónde puede encontrarse también la gente con toda la programación? Bien, lo que es Sacheri, salieron hoy las entradas, no tienen costo, en realidad es por un tema de organización y que va a ser de Cupo Limitado, se pueden retirar desde la librería, en Pinto 736, Alfa Librería, ya hoy salieron, ya quedan pocas. En la mañana entregamos unas cuantas, pero se entregan antes de la feria y obviamente la van a tener que presentar al momento de ingresar a la sala. Después, toda la programación ya está cargada en la página web de la feria, que es www.ferialibrotandil.com.ar, que ahí la pueden ver. Y en las redes sociales ya estamos subiendo por día y por sala toda la programación que va a haber este año. Luzmila, ¿vos hace cuánto que estás con este efecto contagio? No sé, pero hace muchos años ya. No, porque también todos los herederos se vas a tomar esta aposta, ¿no? Y tomamos la aposta, bueno, de Pedrito, que fue uno también de los precursores de la feria, que él vendía los stands, así que ahora vendemos stands, todo viene, pero hace muchos años. ¿Cuántos stands hay más o menos? 49, son 49 stands, obviamente que no son 49 puestos diferentes porque algunas librerías o editoriales toman dos, tres stands, pero son 49. Hay que tomarse un buen rato para recorrer toda la feria bien, que es como decía mamá, hay libros que por ahí no los vas a encontrar habitualmente acá en Tandil. Viene, por ejemplo, un stand con libros infantiles importados, que a veces son difíciles de conseguir. Ah, qué bien. Entonces hay que tomar ese tiempo de recorrer la feria y hay para todos, desde los libros económicos, los famosos salderos, hasta este tipo de libros importados infantiles y tener en cuenta las promociones que va a haber. Bien, importante el dato que nos da porque llega el día del niño también ese domingo, así que se puede ir en la previa. Exacto, se puede ir en la previa, aprovechar la promo de Banco Provincia, que va a ser muy buena, va a ser de un 30% de reintegro, Banco Nación también vamos a tener un 20% de reintegro, con cuotas, los límites son por transacción, son promociones para aprovechar. Muy bien, repetimos entonces, Alicia, si nos queda bien grabado, bien agendado, lugar, horario, bueno, y no sé, y lo que quieras agregar. Bueno, desde el miércoles hasta el domingo, miércoles, jueves y viernes, desde las 16 y hasta las 22, sábado y domingo desde las 15 y hasta las 22, Cámara Empresaria, Mitre 856, entrada libre y gratuita, que también es importante. Totalmente. Y bueno, nada, los esperamos. Después de toda la familia y si no querés comprar porque no estás medio ajustado, anda y paseá. Bueno, pero eso, por eso digo que, obvio que todos queremos, todos los que estamos ahí queremos vender. Claro, claro. Nada, pero que sea un paseo, después si compran nos vamos a aplaudir. Mejor, entonces, desde el 16 al 20, entonces recordarlo y nada, a pasear, asistir y nada, que es una fiesta, chicas. Y a disfrutar de una fiesta, de la fiesta del libro en este caso. Muy bien, gracias chicas por acercarse hoy aquí a la tarde de LECO. Como siempre. Muy bien, Alicia Laco y Ludmila Kielan de Alfa Librería acompañándonos aquí, contándonos acerca de este gran evento grande del 16 al 20. Se llega en una nueva edición de lo que es la Feria del Libro. Que nos encanta. Muy bien, Alicia Laco. Gracias.